¡Suscríbete al canal! 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 por qué por qué quiero vomitar no aguanto yo siempre lo comí yo también ay dios como que asco me pareció como si hubiera comido una suerte ay no elige otro elige ahora yuli va a elegir otro el chocolate chocolate ah la maicena ay no ay pero solo no no jajaja a ver por favor una dos tres cómetelo úsalo uuuhu te adoro a mi se me gusta a ver si es la polvo comelo a ver juli prepara esta cuchara es de polvo verdad es polvo si es polvo pero como la bro déjeme déjeme poner una tijera mientras que yuli se esta encuajando quiero que vean esto ahí esta mi se le echas un chorra tiene que ser un chorra ya a ver yo me la como a ver déjeme el paso mi vaso de agua oye tírale poquito es un chorra yuli eso es un rito no ándale ya tienes que aguantar ni modo todo tu puedes ser una una dos tres no puedes una dos tres ándale ya una dos ándale ándale apuntos ya pasaron 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 la agua la agua la agua la agua no páratelo juli páratelo la agua páratelo rápido para que no se sepa feo la agua rápida la agua no 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 quiero que vean no a ti le falta ay no no ay no vamos a ver n pues Y lo haces solo Tienes que echar caído Semanas de la niña Ay, tuve una cara Ahora me voy a rechar a esto a mi Ay, quiero que vean Nadia Ya, Nadia Yo no quiero Ya Hola, 20 minutos Ya, ya, ya Ay, pero me he tratado todo lo peor Es un mugrera No, odio estos retos Ni más, son los retos Ay, pero yo después Yo no estupo toda la que tengo en la boca Sí, pero yo, ¿por qué? Es que a mí no me dio esto Es una manchaleza Ay, ahora yo le tiro otra cosa Miel Máplica Máplica, no estoy muy contento de grabar De las 6 de la hora Yo voy a llamar Por eso me voy a dar miedo Por eso me voy a dar miedo Cómelo No Ojo Cómelo Este sí Cómelo Este sí Eh Cuidado Ojo Ojo Miren lo que le eché, ya, ya, yo le estoy embarrando, échale más, yo échale más, ya, 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 así, parejo, ve el agua, a ver, así está, a ver, a ver, a ver, yo le está manchando todo, ¿Cómo te puede gustar? No, no, prueben miel, no cucharadas, no, no, ah, tú elegí otro, ah, ¿cómo voy a hacer? Son dos panes, porque mi ratio, que úsalo por otro, te lo pido, que le estoy diciendo todo. como te llaman la música y bien y bien y bien y 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 ¡Cámbiame por favor! ¡No, ya! ¡Cámbiame por favor! ¡Uuuh! ¡Yo primero, yo primero! Adiós, te pongo una careta ¡Ay no! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ven! ¡Ven ya! ¡No, fíjate! ¡Yo también te voy a echarlo! ¡Ándale ya! ¡Ándale ya! ¡Ah! ¡Rápido, Yuli! ¡Aaah! 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 ¡Ja! 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 al cheque de tres recontradica mayonesa por qué dios mío por qué no sé a ver aunque aquí se ve a ver a ver a ver ya me hace muy pesado ay Mirka mira todo lo que le he hecho yo le así yo también no comí el aceite tú antes tienes la cuchara me lo pasé la vida todo así a ver una dos una dos tres una dos tres ya pasé para atrás para atrás para atrás para atrás fíjate y a mí le va a pasar agua si te gustó agua rápido toma agua no le gustó y la chupa no le gustó y la chupa también gracias gracias hasta no se diga casi sin pensar ¿cuál doyoma tienes que echar? no no gracias no gracias me parece un sandwich ya no ya hice un hot dog ya hice un hot dog ya hice un hot dog ya 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 ahora sigues tú de elegir otro ¿cuál eliges? no más queda este no quedan dos quedan dos El queso Es que siento que me voy a comprar esto Me gusta el queso Por favor Comelo A ver, me voy a preparar A ver, que me gusta ¿Qué? Yo digo que es crema Úsalo Es que yo lo estoy haciendo A ver A ver, algo se ve Me voy a echar una Ahora yo me voy a comer este Ay no, es que está bien feo No, pero yo pensé que es que está caliente Es frío, sí sabe rico A ver Una, dos, tres No puedo, no puedo, la verdad no puedo Yo sé, mitad y mitad No, mitad, yo no me puedo O sea, yo mitad y mitad No Bueno, yo me lo como todo entero Pero por parte Ah, yo te dije tú lo que hiciste en los comerciales A ver No, no puedo, no puedo No puedo No puedo Ni yo Me cayó la casa No me cayó Oye, me quiero limpiar este pelo Oh Dios, no sé Eso es lo que hace cabello Mira, no huele Guácala Ay, el último Vuelvo para hornear ¿Sabe feo? No sea Ahí no A mí ya me tocó un segundo Úsalo Ay, gracias Dios, Dios, Dios Digo yo Bueno Hacimos un desastre Y acabamos de cerrarse afortunadamente El tiempo Duró 18 minutos Aproximadamente Está muy largo este video Creo que ahora como 28 Eso ha sido todo por el video Y espero que les haya gustado Con mi compañera Yuli Este Y saben que si les gustó Les pueden dar un me gusta Para que yo lo sepa Suscribanse en el botoncito Que está aquí abajo O aquí abajo Y ponganlo en los comentarios Si les gustó Que mi amiga Yuli Hubiera venido ¿Verdad que sí? Y nos vemos en el siguiente video Chao Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video